¿Te ha contactado un ajustador de compensación al trabajador después de su lesión de trabajo? Si es así, no hables con el ajustador de la compañía de seguros. Todo lo que digas al ajustador puede perjudicar su caso más adelante. Deja que un abogado maneja la situación. Y toda la comunicación tendría que ser entre la compañía de seguros y su abogado. Consigue un abogado.